bueno bueno gamers aquí jugando warfrags con mi amigo diego y con mi amigo kevin hola hola bueno y aquí estamos preparados para jugar para ser espartanos a morir como américo y bueno pues a jugar nomás estamos empezando a jugar con los amigos hola 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 tiene una polla enorme ese es el mono tiene una polla enorme quién yo si sabía o de nuevo y brilla ya ahí lo invita y ya juega ahora sí sí 3 segundos 2 1 0 listo aquí estamos jugando a mí me ha castigado de último que apuesto se la verdad lo he hecho más rápido que el de él sí 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 y bueno pues dónde estáis vos qué tipo ah voy a ir ese bueno aquí estamos mira 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 lo que puedo hacer mira lo que puedo hacer mira Diego mira lo que puedo hacer mira mira ah 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 Yo tengo a Afropride de nivel 0, con 3 golpes me maté, no, 25, estoy cagando en 95. Tienes que defender nuestro equipamiento hasta que los reenforcimientos lleguen. Habla de la mano para todo. Ahora está ahí. Quiero subir niveles de una manera. No me voy a estar aburrido. Si, si lo voy. Pero no voy a ir subiendo ahorita. Aquí está. De verdad le hiciste a Loggi no? Si, le hiciste a Loggi. bueno no, pero tiene una sola vida en el camino de la ventana tiene una caja de la ventana no, 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 no... ese es el dueño del plan bueno, uno de los contadores pero no, pero no, pero no, pero no, no... ya, hay gimmick y este coger que tiene toda la equipación nivel de oro por traves, la orto ahora y en 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 ah pero Oye, eh, Diego, Diego, ¿me pones el mod del sub? Ehhh, matando, tenía arcos, si, no tenía arcos, vale, espérate un poco, espérate un poco, espérate un poco, espérate un poco, ahí está ahí, ahí está ahí, ahhh, me cago en todo, no te voy a poder revivir, me morí, me morí yo mismo, me maté a mí, perdí un revivir con la fura, batalla, ¿Qué pasó, oleada completa? ¿Terminamos? Si, eh, ponele batalla, 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 vamos aquí, me voy a jugar otra Boa, cuársela, las dos, ay, no cío, ay, no cío, ay no, ¿no? ¿A mí? ¿A mí? Ay, que tanto el rey de esta marcaña, lo hicieron más rabo? Juan, pidió uno armario, ¿a qué le falta la pelotita roja? ¿A qué le falta la pelotita roja? ¿Vida? ¿La pelotita roja es vida? ¿A qué le falta? No, yo tengo toda mi vida y todo mi... Exacto, ¿hasta qué hecho no va a pedir vida? Vamos, vamos ¿Hasta yo qué sé yo? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? Toma, toma ya, toma ya Espérate, déjame, subo No, yo también... No, no se volvió ¡Ah! No... No... ¡Mato! ¡Oh, murió! ¡Muyó! 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 ¿Te querés ruido? ¿Te querés ruido? ¿Te querés ruido? No, está... Está relleno, está relleno... eh... Él no se volvió ¿Qué? No, le cae. No, le cae. No, le cae. Hablando así. ¿Qué cosa? ¿Eh? 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 Oye, ya, vámonos a la otra. A la veinte podemos... Sí, pero a la veinte salgamos. Porque el poder es súper raro, dices, pero tenemos... Que siquiera estáis que estás raro, hermano. Digamos que... El monitor de mi computador... Va a llegar hasta allá. De la construcción. Tiene que ir al salteado. Están todos salteados, cabrón. No, loco. Lo que es, eh, voy a llegar a hacer un evento de aim me... Eso ya no va. Vaya, I bet. No, no, vas a ver cómo. Múltiples límites en frente, en Gino 1 senior. Vamos, listo? Bueno, ya, ya terminamos Gimers. Ponen a reclamar y salir rápido, ¿qué? Listo, 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 listo. Se habla aquí en otro computador, no has ganado el moto. Muy impresionante, Teno. You held them all back. Time to get out of here. Dos cilu de oro Gimers gané. Subí ocho niveles. Subí dos niveles a mi jate. Ya, soy el que más fuera hizo. Buena partida. De hecho sin mí no hubiera podido hacer nada, mano. Ay, sí, el líder del clan. Ah, el segundo lugar fue el líder del clan. ¿Sí? ¿Tú bañaste más? Sí. Buena. Me sacó un lanzamisiles. Buena. Convulsiones. Convulsiones. Desilepsia. ¡Foqueil! Ciao. ¡Foqueil! Oh, quiero ti quieren veres, Leo. www.lovovie de lama No pod alавierno pasado. ¡Aquí tu li진� Clures! LiarJar.